Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos al segundo episodio de ARK y por lo visto este servidor cuando tu te desconectas sigue, el personaje sigue porque he aparecido muerto y no tengo absolutamente nada Así que vamos a tener que volver a recoger cositas, haremos un pico, nos haremos una lanza, nos conseguiremos un poquito de comida porque ya vi que era bastante importante conseguir la comida muy muy rápido Y freírla, hacerla ahí, que haga ruido en la barbacoa, eso es lo mejor, madre mía, si veis que miro mucho a la derecha es porque, bueno a la derecha o a la izquierda depende como lo veáis, es porque tengo la play encendida aquí al lado Y estoy mirando cositas, pero no se os preocupéis, vale una roca para mi, esta también para mi What the fuck es esto, what the fuck me van a matar No puede ser tío, no puede ser tío No quiero morir a manos de unas malditas avispas, con el mal rollo que me dan a mi las malditas avispas tío, en serio ¿Me siguen? Si me siguen, me siguen Yo que iba tan tranquilo por un árbol, se ve que iban a poner un mono, un mono blanco gigante Contra las avispas había que meterse en el agua, ¿no? Eh, vamos a probarlo No pasa nada No pasa nada Yo supongo que cuando se va la música Yo voy cogiendo ahí mientras escapo Voy a ir a estos árboles de ahí, creo que ya cuando llegue a los árboles de ahí, se habrá acabado el peligro No sé si hay servidores españoles, que sea, es que no he encontrado nada así Vas a coger rocas también No puede ser ¿Que me siguen? ¿Por qué me siguen, tío? Que me he cagado de miedo Me están siguiendo todo el maldito rato, tío Las oigo, las oigo, tío Las oigo, asquerosas Me voy a quedar sin energía, me va a empezar a dar el hambre Y todo escapando de unas malditas avispas Ah, mira, hemos subido de nivel, al menos Voy a cruzar nadando ¿Puedo coger aquí? No, no puedo coger nada Ya no están, ahora sí, ¿no? Ahora sí que puedo estar tranquilo Sí están, sí están ¿Pero de dónde sale? ¿De dónde sale, tío? Nos vamos a pasar el maldito El maldito episodio Huyendo de las malditas avispas estas Bueno, yo voy cogiendo aquí cosas Vamos a tener una de fibra Madre mía, tío En teoría la podría Me podría deshacer de ella, ¿no? ¿Por qué te...? ¿Qué ha hecho? Se ha cagado ¡Ah, tío! Toma por saco Tío, es que... Es que es el nivel 18, ¿sabes? Vamos al sur A ver qué hay Y encima me sigue y... ¡Toma! Y toma después de muerto ¡Toma! Hija de su madre Mira, aparecemos aquí Y que sea lo que sea Oh, al menos... Mira, mira, mira Ha sido un buen sitio, ¿no? Tengo aquí Bastantes arbolitos Y cosas para reventar Así que... Me tendría que hacer una casa ya Cagando hostias Me estoy cansando un poco Esto es la selva peligrosa, ¿eh? Aquí dentro ¡Fuá, chaval! Aquí tengo piedra para picar Aquí tengo todo... Veo que tengo todo lo que necesito aquí Así que vamos a quedarnos por esta zona Inventario Crafteables Vale, podemos hacernos un pico Aquí era, ¿no? Sí, aquí craftealo Inventario Vale, aquí Ah, 120 de vida Oxígeno Comida Vamos a ponernos un poco de comida Y engramas Engramas O enagramas O como se llame Necesita nivel 5 Para hacer El suelo, ¿no? Esto es para dormir Son zapatos Tirachinas Madre mía, un tirachinas Touch roof From... No sé si es el techo esto O qué es Ah... Funatio Si quieres To build structures Vale, 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 vale Esto es el suelo Vale, 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 vale Y las paredes Vale, 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 vale Y estos necesito El touch door frame Touch door frame Necesito Y luego podré desbloquear este Vale, vale, vale Voy cogiendo el truco Voy cogiendo el truquito Chicos y chicas Vale ¿Dónde está el suelo? Aquí Touch wood Y fever Vale Hostia Si se está haciendo de noche Me cago en su padre, tío Como odio cuando se hace de noche Aquí tenía la piedra esta, ¿no? Sí La noche es lo peor Porque encima no veis nada vosotros Pero bueno, en fin Dame piedra también, ¿no? No me des solamente flint Metal Hostia Mira, he cogido uno de metal Quizás sería bueno Hacer una hoguera, ¿no? Con una hoguera A ver ¿Cómo eran las hogueras? Graf de hables ¿Dónde está la hoguera? Necesito Stone Y dos más de madera Vale Vale, ya la hemos roto parece Es que Es que no veo nada Hostia, mira Con el pico Puedo picar el árbol No lo sabía Hasta que solamente se podía Con el Apuñetazo limpio Vaya Tengo la manía De ponerme la mano Aquí en la boca Lo siento, chicos Si me tapo mucho A ver ¿Qué le ha pasado a algo, tío? Es que no hago ni caso A lo que hablan estos A ver Inventario Crafteable Que necesito Piedras Más piedras necesito ¿Dónde hay piedras aquí, tío? ¿Esta la podré picar o no? Sí, puedo picar Bien, bien, bien Aquí supongo que Ahí ya sacaré Toda la piedra necesaria Para hacer la hoguera Y me hago la hoguera aquí Teníamos que hacernos Otro pico, tío Otro pico Se nos va a ir aquí Un poquito de material ¿Se puede reparar? ¿Se puede reparar? No sabía que se puede reparar Vale, pues el próximo Intentaremos repararlo No tenía ni idea Pedazo de roca Y no me da nada De piedras ¿Sabes? Vale Vale Le hemos reventado Puedo hacerle ya Me falta 5 de piedra Y no me gusta ese sonido Que he escuchado hoy No me gusta nada El sonido ese Que he escuchado hoy No tenía una planta aquí Al lado Este no Aquí sí Vale, vale, vale Necesito nada Ya casi lo tengo Y flint Tengo para El hambre El hambre ya me está matando Tío Ya me está dando el hambre Dos más Hay 60 personas Jugando en el servidor ¿En serio, tío? Espero no encontrarme a ninguno De momento Ese ruido no me acaba No me ha gustado No me ha gustado Ven aquí Dando vueltas Supongo que Supongo que Lo mataré Dando vueltas Es que no veo nada encima Madre mía Que Pelea más épica Toma Bastardo Toma ahí Eso por venirme a tocar los huevos Vale Mira, encima nos ha dado 4 de carne Vale, perfecto Está moribunda Vale Campfire lo tengo aquí En el número 7 Aquí mismo, ¿sabes? Hacer al inventario Y era flint, ¿no? ¿Flint era? O trudge Trudge, ¿sabes? Lightfire Bien Bien, bien compañeros Bien Ahora lo único malo Es que Pueden venir Pueden vernos a la distancia Y me hago la casa aquí mismo Aquí mismo me la voy a hacer Ya verás tú A ver Necesito Madera 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 Pero antes No Vamos a ver Si se ha cocinado algo Sí, vale Se ha cocinado un trozo Con este trozo Creo que ya Tendremos para algo más Madre Me hemos sobrevivido A la Épica pelea De 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 ese bicho No veo nada Pero nada En serio No veo absolutamente Que salga de día Ya macho Necesito árboles Y como Como no veo Donde están A ver No se puede poner Un poquito más De brillo No sé Es que no sé Cual sería El brillo Sería este No Ese no es Tengo un árbol aquí ¿No? Parece un árbol Sí, parece un árbol A ver Si nos da Maderita buena No se da para la pared Pero yo quiero El suelo Primero Yo quiero primero El suelo Es más importante Para mí Es que no veo nada En serio En serio No veo absolutamente Nada Vale Parece ser que ahí Hay más árboles Así que Que vamos a coger Un poquito más De comida Porque estoy viendo Que La voy a palmar Es que encima Me da la luz De la calle Me da en la En la pantalla Y entonces ya sabéis Que eso ya es El máximo El máximo suicidio Que puede haber En el planeta Que te dé la luz De fuera ya Ya eso es bestial Vale Vale Se puede reparar De esta manera Me gusta Me gusta Me gusta Porque encima Si puedes reparar Las cositas Es más que perfecto Vale Esto Y lo crafteamos Vale Voy a craftear También Esto Vale Inventario Aquí Estructura Vale 8 Ahí lo tenemos Perfectísimo Y puedo hacerme Una cama Si me hago una cama Supongo que ya Apareceré siempre aquí ¿No? Ah claro Pero no tengo No tengo para hacer La cama Necesito madera Más madera Más madera Chicos Vale Aquí parece que hay madera Si Madre mía Que rápido Agarro A petar ese árbol Se supone Que tengo frío Me pongo al lado Del fuego Madre mía Con el touch Este tenemos aquí Touch para 30 años Ah que también tiene sed Lo que no tenemos Es más carne No tenemos Más maldita carne Vale 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 Yo entiendo Yo entiendo Vale 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 Esto me da más madera Y esta luz aquí What the fuck Está pasando ahí Tío Yo paso Yo paso de ir ahí Porque Veo Que voy a morir Vale Con esto me da más madera Y con el otro Me da más Más corteza Vale Corre ¿Dónde estás? Fueguito Vale Espero que esto no sea malo Ven Ven aquí Aquí te veo No Fuck Muérete Muérete Y dame carne Dame carne Necesito una maldita lanza Toma ahí Toma ahí Ya no me dais miedo Ya no me dais Maldito miedo Bichos inmundos Dos de carne Me ha dado solo Ah Que bastardo Hostia Se ha acabado justo El fuego Se ha acabado justo Vale ¿Tenemos antorcha? Me he hecho la antorcha Al final No, no Sí Sí que me la he hecho Sí Sí que me la he hecho Mira pues ya está Siete Vale Tenía antorcha aquí Y estábamos haciendo El tonto ahí Que no veíamos nada Udificated No coge la planta ¿Solo se puede coger estas? No lo sabía Seis ¿Veis? Ahora sí Siete Ahora sí Con este Vale Con este Lo sacamos aquí Vamos Madera Para tres malditos años Vale Volvamos Esto es la puerta El arma Nos vamos a hacer el arma Vale Perfecto Hemos subido dos niveles ¿Eh? Hoy Me gusta Vale ¿Qué más necesitaba para? Vale El weapon Ya se me ha puesto ahí Necesitamos fibra 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 piñón Aquí A ver El siete Vamos a por fibra Supongo que cuando empecemos a matar A los A los bichos grandes Nos darán una de carne Que será impresionante Pero claro De aquí a que empecemos a matarlos Van a pasar tres malditos años Aquí nada Aquí Toma fibra Ahí Toma fibra Toma fibra Bastardo Necesitaría fibra Para hacerme la ropa También Este tronquito Tiene que ser Bastante Bastante bien Y no me ha dado No me ha dado Nada Sé que más adelante Se puede hacer incluso Escopetas Y cosas así Así que Tiene que ser Bastante interesante Está moribunda ya No aguantas Chica Oh Se está Está amaneciendo Sí señor Se está amaneciendo Por fin Madre mía Que ruido Hace la fábrica De aquí al lado Macho No sé Lo que tardaría Matar al bicharraco Este Supongo que También habrá Alguna manera De hacerse cofres Digo yo Creo que empezaré Por la casita Así más modesta De la puerta La haremos aquí La puerta De entrada De estar aquí Puerta Craft item Esto era La pared No Touch wall Sí ¿He subido Otro nivel Más o no? Estamina Oxígeno Agua Meleda Match Meleda match Directamente Tenemos Ocho puntos Estoy muriendo De hambre ¿De hambre puede ser? Sí De hambre Es Y ahora el 5 Y ahora el 5 Vale Inventario Touch wall Y touch door Vamos a poner la puerta Y luego Y luego ponemos el muro Voy a hacer otro muro Más Y si puedo Otro más Claro Me haría falta Otro más No Vamos a hacer Un poco más de estructura Vamos a hacerlo Más alargado A ver La puerta Será aquí La puerta irá aquí Y el 0 Aquí Aquí Vale Vale Perfecto Y el 8 Irá aquí Vale Será como Como ha saltado ¿No? Será como una casa Alargada Esto A ver si puedo Hacer más Vale Puedo hacer más Muro Lo que me faltaría Es Una puerta Ahora Touch door Vale Layer engram Y creo que De momento De momento Escribe tu texto En una nota Para que quieras Escribirte Un texto En una nota Venga va Esto Si ya tendremos Un poquito de ropa Y craftear No puedo craftear Nada Aparte de la antorcha Vale Necesitamos touch Necesitamos touch Así que necesitamos Árboles A punta pala Quiero al menos Hacerme la casa Y me quedo Dentro de la casa Y así por lo menos Estaré seguro Y no No me podrán matar Digo yo Vaya Si cuando empecemos En el siguiente episodio Pues estaremos En la casita Touch Y ahora un poco De Wood A ver Madre mía Que poco ha durado Ese árbol Cuanto más grande Menos dura Me ha dado 10 ¿Cuánto me dará este? Más o menos Este si que me está dando más Este si que me ha dado más Vale La puerta Y necesito fibra Mucha fibra Fibra por aquí Toma 5 7 Y venga 13 Venga Así si que me gusta ¿Ves? Bien bien Cuando A principio este juego Es un poco extraño Porque cuando le vas cogiendo El truco Pues la verdad es que Mola 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 mucho Es diferente Me recuerda mucho a Minecraft Porque al fin y al cabo Pues es El sistema Es el mismo Pero El encanto este De meterle dinosaurios Está muy bien Aunque no tengo Ni maldita idea De 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 por qué estoy aquí Ni De qué ha pasado Debería leer un poquito Que nosotros empecemos A jugar directamente Y no miremos nada Como es lógico En mí No mirar nada Esta era la pared ¿No? Wall Si Dos Tres No sé cuántos Me harán falta Si ya tengo peso Encima ¿No? Ah no Narcoberry Fibra Fibra A ver si me hago también Los dinosaurios No atacarían a las personas Yo creo que sí Este me va a Me Me pisa y me mata Seguro que estamos haciendo Todo tan bien Ahora Y Y me pisa y me mata Un dinosaurio Es que estoy segurísimo A ver Vamos a acabar la casita Vamos a poner la puerta Y despedimos ya el episodio Y vamos 28 minutos 29 ahora Lo que No corre ¿No? No hay una manera Para correr Hostia no me ha apagado el fuego Y se ha consumido Bueno Aquí Si no podrán entrar ¿No? Por aquí Y aquí Hostia creo que por ahí Pueden entrar Tío No creo que no Vale Y ahora La puerta ¿Dónde está la puerta? Aquí está la puerta Vale No sé dónde la he puesto En el 3 Solo yo puedo abrirla o no? Personal owner Erijo así Creo que sí Creo que solo yo puedo abrirla Voy a coger el zurrullo Human faces Vale Pues creo Es que está Súper mal puesto You're striving Vamos Cuatro Comete aquí Todas las vallas Chaval Venga ahí Me las he comido todas Y no me han dado nada de vida Vale Perfecto A ver estas Bueno sí Un poco de vida Así que me han dado Me pica el ojo Perdonadme chicos Vale Vale pues Parece Que ahora Me voy a acercar De esta casa De ahí Y voy a ver Cómo lo tiene hecho Este hombre Creo que lo tiene Todo de madera Y yo lo tengo De paja Si este hombre Lo tiene de madera Yo lo tengo De paja ¿Sabes? Madre mía Cosa más fea Que tengo yo ahí Hecha Bueno Supongo que En el próximo episodio Hey Enter pink coat Ahí Vale No hay nadie Rudy bits Está mola El sitio Hemos elegido El mejor sitio Que se podía elegir Pasa que tengo Estos dinosaurios Todo el rato alrededor Y me dan mal rollo Me dan muy mal rollo Hostia No puedo hacerme El engrama De la cama En grand point Solo tengo dos ¿Dónde está la cama? Yo sé que la vi la cama Yo sé que la vi Lo juro Ah Está aquí Es esta High sleeping bag Necesito tres Necesito tres De esto Así que Vamos a hacernos La camisa Y Los guantes No puedo Madre mía Necesitamos fibra Aquí A punta pala También ¿Por qué ha sirvado esta hora? Torso Vale No sé si ya teníamos El torso Si os acordáis Es lo último que hicimos En el anterior episodio He cogido una piedra Del arbusto Bien También puedo hacerme pantalones He visto ¿No? Narcoberry Madre mía Es que Solo con ese nombre Da maldito mal rollo Yo creo que debería ir a buscar dinosaurios Para matar Y comer Creo yo Pantalones Y No me falta nada No sé qué dinosaurio sería más recomendable para matar Bueno Parece que sí que ha subido bastante la vida Aún no he visto ningún tiranosaurio rex El tiranosaurio rex me tiene intrigado Me gustaría verlo Me gustaría ver cómo es Fibra Fibra Nada Quiero más fibra Madre mía Hay unos 34 minutos Me quedan 4 Vale chicos Ya ha acabado Y dejo Dejo esto en casa Y ya seguimos en el siguiente episodio Porque Un poquito más Madre mía No le ha dado tiempo Ni Inventario Pantalones Hostios Qué povas que somos Madre mía Hans Vale Pues Al menos tenemos algo La pregunta es Si me pierdo ¿Cómo sé dónde estará mi casa? Una gran pregunta Una gran duda Claro Yo aquí sé que es aquí ¿No? O sea No hay problema Pero si me voy de aquí ¿Qué? Ahí voy a un dinosaurio En el siguiente episodio Intentaremos matar Alguno de estos Espero que no Que reaparezca en mi casa Vale chicos y chicas Muchas gracias Por estar aquí Una vez más Ya sabéis Que si queréis más Podéis compartir el vídeo Suscribiros al canal Si no lo estáis Dejar vuestro pulgar arriba Y dejar vuestro comentario Y como siempre digo Hoy me despido Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!